Música Hola a todos, bienvenidos sean a mi canal, mi nombre es Marixa Alarcón y el día de hoy les traigo en este video mi colección de maquillaje así es que si quieres mirar mi colección de maquillaje te invito a que te quedes mirando este videito y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este videito bueno voy a empezar por aquí ahí es donde tengo mis collares, algunos aretes, algunos anillos las cositas que tengo ahí en ese mueble serían, tengo ahí unos delineadores de Marc Jacobs este es de Kat Von D, ese café es de las cejas, este que está aquí o un eyeshadow primer de Kat Von D, un delineador de Kat Von D tengo un delineador de Revlon mascara de L'Oreal, unas brochitas ahí de Wet n Wild están nuevas y también tengo por ahí atrás tengo esas pomadas para las cejas, son de BH Cosmetics y en el cajoncito más de abajo también son productos nuevos que tengo y ahí viene un, es un rubor labial para las pestañas, este mascara de pestañas ese que está ahí es un lápiz de sombras, tengo un delineador negro de Bobbi Brown, ese que está ahí y este es un labial de NARS, este azul es de Dolls Cabana y es un perfume y ahí tengo, en este de aquí es también un shampoo, me lo mandaron ahí y también me mandaron un shampoo ahí también de Bobbi Brown de correctores, eso es lo que está ahí y por acá también se estarán preguntando qué es esto, esto es también de la marca de Tarte y eso fue lo que pudieron ver en ese mueblecito que está ahí de acrílico y bueno pues aquí al lado pues simplemente tengo como los cotonetes y algodones para cuando me maquillo eso es lo que está ahí y bueno por aquí al lado tengo mis labiales los tenía en otro lugarcito pero los cambié en este mueble de acrílico porque ya no me cabían y los labiales que tengo aquí arriba, se hace cuenta que los que tengo afuera son los como mis top top y pues aquí los tengo ¿verdad? que necesitan más cuidado y no quiero que se me maltraten y sería este, esta marca la verdad no sé cómo se pronuncia pero es esa y el otro que tengo ahí es el de Kat Von D y el otro es de Urban Decay, este es de Tarte, este es de Make Up For Ever y este de aquí es el de Marc Jacobs so esos ahí los tengo como decoración y bueno voy a empezar por el cajón de arriba aquí se preguntarán qué hay aquí son mini perfumes y por aquí por este cajoncito tengo mis lip gloss los tengo separados los lip gloss no tengo tantos porque la verdad no soy mucho de lip gloss y ahí tengo esos tres, esa pequeña colección de los lip gloss de Cover Girl y ahí tengo otro lip gloss que es de Maybelline y este es de Milani y el otro es de Urban Decay, ese rojito que está ahí en este cajoncito de ahí también tengo mis labiales y ahí son como más labiales líquidos ahí tengo los dos labiales de Mariale por cierto si no has mirado mi review te invito a que vayas son esos dos de atrás estos labiales de VH Cosmetics que son cuatro pero el Teistan tres el otro lo dejé en mi bolsa y el otro este que está aquí a ver este que está aquí es de Jades este es de la marca Buxom este es de la marca Too Faced este no sé por qué no está acomodado pero bueno es que luego a ver este es de la marca Estila este es de la marca Siate algo así este es de la marca Tarte Marc Jacobs y Nars eso ahí es donde tengo mis labiales que son líquidos y pues no son bastantes recientemente me deshice de unos labiales que pues ya tenía tiempo con ellos y bueno ya me deshice de ellos y limpié mi cajón y así es que ya y por aquí tengo la colección de los labiales de Milani entonces ahí en ese en ese cajoncito tengo todo lo que son los labiales que tengo de esa marca tengo este este rosado es el rose el 33 el 15 y el que es el otro es el 8 y ahí están estos son en barra y estos de aquí que están aquí son el líquido y pues estas son las tonalidades que tengo aquí tengo la colección de los labiales de City Color y la verdad estos labiales de City Color la verdad que me encantan por lo cual también les voy a hacer un video de estos labiales son económicos y la verdad que son súper buenos podría decirles que se le compara la fórmula a los de Kat Von D y abajo en el otro cajón de aquí tengo la marca de Revlon tengo ahí tres labiales de Revlon tengo los labiales también de Bisú y ahí los tengo acomodados tengo ahí unos de Wet n Wild el de atrás el moradito que está ahí es del Cover Girl y uno de NYX en el cajón de hasta abajo esto es lo que tengo tanto tengo este mis delineadores de labios y las marcas que tengo ahí bueno tengo los de Mariale, Laura Mercier New York, Milani Revlon, Color Mates bueno hay diferentes marcas que tengo ahí tanto de farmacias tanto como de otras marcas y aquí los tengo revueltos también tengo ahí o Maybelline también tengo ahí mezclado mis delineadores aquí tengo el de Marc Jacobs también de igual manera aquí por aquí está por aquí está el de Marc Jacobs el de Tarte Revlon bueno ahí es donde ahí tengo un mix bueno pero pues yo ya sé verdad que ahí tengo mis delineadores de ojos tanto en líquidos como en lápiz mis lápiz de labios de igual manera ahí los tengo o sea que ahí tengo una revueltura pero pues bueno yo solita me entiendo y sé lo que hay ahí y tal vez se preguntarán que estará en esta cajita en esta cajita es donde tengo guardada las cosas del sorteo el regalo del sorteo que por cierto todavía no lo he hecho este como pueden saber primero estaba enferma no se había grabado y después me fui de vacaciones y bueno ya regresé ya estoy de regreso así es que este eso también estará pronto para celebrar mi primer año está una paleta aquí adentro guardada una paleta de Urban Decay que sería la que yo también tengo pero ahí la tengo guardada en esa caja eh tengo guardada también un iluminador de Tarte y tengo también guardado un labial y por aquí por aquí tengo mis brochas bueno y por aquí este también tengo aquí al alcance también dejé afuera lo que es el fijador de maquillaje este sería el de este sería el de Urban Decay y por ahí tengo una crema de Zeta Fil la cubo para pues para hidratar mi cara eh la utilizo como primer también algunas veces eh tengo mi desodorante de la marca Dope un perfume ahí mini y este es un fijador de la marca de L'Oreal por ahí tengo mi laptop y bueno ahí tengo un pequeño florero y una vela y bueno vamos a comenzar ahora por aquí por el cajón y este bueno pues aquí en el cajón ay mis paletas en serio bueno por aquí tengo esta paleta de Marc Jacobs que sería esta este todavía está nueva también tengo aquí la paleta de Anastasia que bueno está sucisísima de afuera pero pues se manchó sola con las sombras y bueno luego les voy a tener mi colección de mis paletas favoritas y las que ay Dios mío también tengo por aquí la de NARS tengo por aquí que esta fue una de mis primeras paletas sería esta de Tarte y por acá también tengo otra paleta que sería la de Morphe que oh my god esenciales también tengo la paleta de iluminadores de Anastasia que sería esta bella paleta por acá también tengo la paleta de contorno de Anastasia Wet n Wild sombrillos Urban Decay que es la Full Spectrum esta sería la paleta wow por acá también tengo la paleta de NYX pues bueno por acá hay estas paletas verdad y esta es una paleta de contorno trae iluminadores como sombras de contorno y por acá atrás también tengo la paleta de Profusion que como pueden mirar el empaque no está en muy buen estado pero bueno bueno esta es la paleta también que tengo este de sombras que sería la de Urban Decay que sería la Electric en este cajón de aquí en medio tengo ahí mis primers de ojos tengo el de Urban Decay y el de Milani tengo ahí este la pomada de cejas de Anastasia y otro es de la marca económica mis saca cejas es máscara de pestañas tengo ahí la marca de Tarte tengo el de Maybelline este es el de L'Oreal Neutrogena Neutrogena L'Oreal este es el de este es el de Maybelline y este es de esta marca ¿qué marca? de Rimmel este también y qué otra creo que es y el de Benefit en este lado tengo mis paletitas de sombras este de ojos por acá tengo otra paletita de sombras también de Maybelline por aquí una es de L'Oreal este otra es de por aquí que está aquí es de Wet n Wild de Milani por ahí están los de Milani este también es de Milani y bueno ahí es donde tengo eso que son sombras pequeñas y bueno ahí lo tengo y pues tengo también las de Bisú y bueno por aquí en este lado tengo lo que es este productos como para las manos lociones y también para la cara ahí lo tengo este es de la marca de esta es la de la marca de Tarte este es un aceite también para el rostro de Tarte también este es de la marca de Tarte este es una crema este es de la marca de Paris Hilton estos son para las manos este de qué marca son bueno es de esta marca y bueno por aquí también tengo este que es de Mary Kay también es para las manos bueno y eso ahí lo tengo bueno y por aquí tengo pestañas que están nuevas también esta bueno las traigo perdidas estas son de la marca de BH Cosmetics son estas la verdad que me encantaron pero cuando me fui de viaje las perdí no me llevé la cajita y bueno se perdieron esta es de la marca Ardell y estas son de la marca no le miro la marca pero pues son estas por ahí se las voy a poner también tengo estas otras pestañas también son de esa marca este ya es diferente y tengo aquí unos campos que no sé que están haciendo allí bueno y esto sería todo lo que está en ese cajón por aquí tengo mis bases de maquillaje y este aquí tengo mis polvos este este es el de Laura Mercier este es de la marca Inglot este es de la marca de Maybelline y este es el de la marca de L'Oreal a ver este y este es el de la marca de Revlon y aquí tengo mis rubores aquí atrás están unas esponjas también hay más esponjas esta que está aquí es una mascarilla también tengo mis toallitas desmaquillantes y ahí está mi agua micelar este la crema de Nivea y lo que no puede faltar este también tengo toallitas con alcohol aquí es donde tengo ahí tengo mi bolsa y tengo este mis cosmetiqueras espero les haya gustado sé que no son tantas cosas pero esta es mi pequeña colección de maquillaje también el maquillaje se expira también les tendré un videito hablando acerca de eso por si te estás preguntando cuando es el momento de tirar tu maquillaje no se lo pueden perder se los voy a tener listo he estado trabajando en este video así es que no se lo pueden perder y pues yo sé que nos encanta el maquillaje pero también es cuando es momento de deshacernos nuestro maquillaje por más que nos guste tenemos que tirar nuestro maquillaje así es que espero y les haya gustado no se les olvide de suscribirse y de darle like nos miramos en el siguiente videito no se les olvide no se les olvide